RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar a esta hora con el señor Andrés Joy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, a quien damos la bienvenida y las buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Gisardo. Gracias por invitarme a tu programa. No, las gracias a usted. Queremos que nos dé cuenta, por favor, por qué hay mucha preocupación por la crisis que se viene viviendo en el país, esta crisis política que también afecta directamente a nuestra economía. Distintos gremios de micro y pequeñas empresas se han pronunciado ya planteando alternativas y demandando soluciones ante esta crisis precisamente en nuestro país. Señor Joy, ¿nos puede decir cuál ha sido la propuesta central que han alcanzado las MIPES, por ejemplo? Bueno, una de las propuestas centrales que hemos pedido todas las MIPES es que nos dejen trabajar. Lamentablemente no podemos trabajar con la situación actual en la que nos encontramos, realmente con manifestaciones, con toma de carreteras, con mucha inseguridad. Realmente no vemos que por parte del Estado haya una solución a ello y es por eso que lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, que nos dejen vivir en paz, con tranquilidad, que podamos ejercer nuestros derechos, ¿no? El derecho al libre tránsito, el derecho a poder tener un trabajo, el derecho a poder también salir y evitar las extorsiones, ¿no? La inseguridad ciudadana es un tema que está día a día, cada vez incrementándose, ¿no? Tanto por los manifestantes como por las mafias, etcétera, etcétera. Ahora, señor Joy, en el caso, por ejemplo, de estas manifestaciones, nosotros hemos podido apreciar en estas marchas que lamentablemente pues no hay un trabajo que puedan tener confianza, ¿no? Las diversas bodegas se pasa, se amenaza diciendo, bueno, cierra tu bodego, por también la misma seguridad se tiene que cerrar porque si no hay veces son víctimas de malas personas que quizás se infiltren en estas manifestaciones y muchas veces comienzan algunos saqueos. Sí, nosotros hemos vivido en carne propia con nuestros socios en la zona de Barrio Chino que tres de nosotros han sido saqueados, ¿no? O sea, no es una marcha pacífica, es una marcha vandálica la que se han estado desarrollando. Y la verdad es que nos perjudica bastante a todo lo que es el comercio, por ejemplo, en las zonas de Puno, de Cusco, de Madre de Dios, ahí todas las bodegas se han tenido que cerrar porque lamentablemente no se puede operar, ¿no? Hemos estado amenazados y adicionalmente nos han estado operando grupos. Entonces, definitivamente no se puede trabajar así y por eso que muchos de los socios han tenido que cerrar sus bodegas hasta que pase esto, pero lamentablemente ya tenemos bastante tiempo cerrados y nos estamos comiendo nuestro propio capital. Ahora, ¿cuál es la situación específicamente de las bodegas en nuestro país? Bueno, sabemos que se viene de una crisis producto de esta pandemia, pero ya poco a poco se iban reactivando, ahora esta crisis política los afecta. ¿Cuál es la situación general? Bueno, la situación general es un poco calamitosa porque lamentablemente, por ejemplo, ahorita tenemos muchos socios que están perdiendo cualquier cantidad de dinero. La campaña navideña ha sido una desgracia total. No hemos podido vender nuestros productos. Muchos de los socios se han quedado con productos estropeados. Muchos están tratando de poder salir de estos productos. Es más, la competencia se ha incrementado tan fuerte que a veces el remate de los mismos productos que tenemos en el stock lo venden más barato y la verdad es que ya no sabemos qué hacer. Adicionalmente a ello, fuera de las ventas que han pasado, vienen los temas de las extorsiones, las manifestaciones, todo ello lo que está haciendo es perjudicar. Ya las bodegas no sabemos qué hacer. En segundo lugar, hasta incluso aquí dentro de Lima han habido marchas y hemos tenido que cerrar. Hay muchas bodegas que han estado en el centro de Lima que solamente detendían en la mañanita porque en la tarde se venían las protestas y teníamos que cerrar los locales. Las ventas se han disminuido más de un 50-60%. En zonas de provincias que no han sido las conflictivas las ventas han quedado más de un 70%. Realmente estamos muy preocupados. Uno, tenemos esto de productos. Dos, no podemos vender. Y en tercer lugar, pues las deudas nos vienen encima. Y aparte de ello es que nos estamos comiendo nuestro producto porque lamentablemente no tenemos con qué sobrevivir. O sea, no hay ventas, no hay riesgo. Ahora, señor Ucho, la gente también tiene que saber qué producto para que uno pueda abastecerse, por ejemplo, de los productos. Muchos bodegueros asumen a las empresas financieras, a los préstamos, pero lamentablemente esta situación también de crisis hace que ya dejen de pagar sus deudas. Hay un gran porcentaje seguramente de pequeños bodegueros que están considerados como en las pequeñas empresas que han sido afectados económicamente. Sí, bueno, lo que pasa es que el tema de financiamiento realmente pocas bodegas han podido acceder. El gran problema es que no tenemos plata, estamos descapitalizados. Por ejemplo, una socia que me comentaba dentro de lo que es la zona del sur, lamentablemente ahora que se han aperturado las carreteras al sur, lo único que se está vendiendo es a nivel de los mayoristas. Nosotros ahorita no tenemos plata ni siquiera para poder recomprar productos. Ya nos hemos comido el capital. Definitivamente lo que queremos ver es también hablar con las grandes empresas para ver si nos dan algún tipo de facilidades para poder comprar, porque lamentablemente no nos están dando facilidades para la compra. Prácticamente nos hemos quedado sin capital. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos actualmente. Quiere decir entonces que las ventas en las bodegas han caído más del 50%, nos dice, ¿no? Nos ha depreciado eso. Y es muy lamentable. Ahora, en cuanto a la seguridad, por ejemplo, ahora que ya han asumido, ya se están trabajando, ya se han posicionado las nuevas autoridades, los alcaldes, ¿han tenido alguna reunión con los alcaldes para que de alguna manera les preste seguridad en cada bodega para que no se presenten incidentes? ¿Han tenido alguna reunión, coordinación con los alcaldes de cada distrito? Estamos viendo eso para tener reunión con los alcaldes, principalmente con el alcalde de Lima para ver qué se puede hacer. Porque más o menos agrupa varias alcaldías a nivel de Lima, pero en lo que son regiones, lamentablemente, ahí no tenemos a nadie. Los alcaldes están pintados, ¿no? Uno va, se queja nada más en caso, no hay niveles de seguridad, absolutamente no hay nada. Y la mayoría de alcaldes y los presidentes regionales se han dedicado a hacer política y no trabajar por la población. Entonces, la situación, podemos decir que es un poco más crítica en las zonas donde ha sido más violenta las manifestaciones, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del sur, Puno, Cusco, Arequipa, donde seguramente han sufrido mayor desabastecimiento de los productos, sobre todo los productos frescos, ¿no? Todos los productos, o sea, acá no se habla de productos frescos, todos los productos. Todos los productos. La bodega no tiene ni siquiera nada de productos para poder vender. O sea, el cierre de las carreteras no ha afectado ni siquiera a productos frescos. O sea, todos los productos, no hay ningún tipo de producto que podamos vender. Todos los productos. Y, este, y al final, al cabo, este, no tenemos ni siquiera para comer nosotros, ¿no? ¿Cuál sería el pedido, finalmente, señor Choi, ante esta grave situación y esta crisis que están viviendo ustedes? Bueno, le hemos pedido al gobierno que nos dé trabajar, que haga todos los mecanismos necesarios para pacificar el país. No podemos estar en este tipo de controversias y que grupos se estén agarrando y tomando carreteras, amenazando a la gente. Realmente es un tema que es inaudito, ¿no? Lo único que nosotros queremos es que nos dejen trabajar. El gobierno nunca nos ha apoyado nada y lo que queremos es que nos dejen trabajar. ¿No? Las municipalidades también que nos dejen trabajar. No pedimos otra cosa. Pero, realmente, lamentablemente, nadie hace nada por la pacificación, nadie hace nada por nada y acá estamos en una especie de desgobierno total. Ahora, ¿como asociación de bodegueros del Perú ya han formalizado este pedido al gobierno? Sí, casualmente, más tarde tenemos reunión con el viceministro de la producción, en el cual vamos a tener una reunión y vamos a hablarles sobre estos temas. Pero, definitivamente, no solamente es hablar con el órgano al cual nosotros nos relacionamos, sino es a nivel de todo el país. Lamentablemente, no solamente es una parte, sino es todos. Acá involucra a todos. Por ejemplo, Defensoría del Pueblo ven por los derechos de los manifestantes y nosotros, que también somos pueblos, no ven derechos de nosotros. Muchos de nuestros bodegueros no tienen acceso a la libre tránsito, no tienen acceso a lo que es el trabajo, no tienen acceso a poder atenderse porque agarra una turba, ni siquiera a la salud. Entonces, todas esas cosas son problemas que se ven por el otro lado, pero no se ven a nivel de nosotros, que somos la verdadera población. Claro, eso es bastante cierto lo que usted dice, señor Andrés Joy. Esperemos que las cosas mejoren, porque es una cadena que afecta a todos los peruanos esta situación, porque esta coyuntura violenta de manifestaciones los ha colocado a ustedes también en riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, estábamos conversando nosotros con los proveedores también, que les proveen de algunos artículos a ustedes que ni siquiera se quieren acercar, porque también temen que los saquen a ellos mismos, ¿no? Entonces, es una situación que se va haciendo más crítica y los afecta económicamente. Una situación muy difícil y esperemos que en esta reunión que puedan tener con las autoridades reiteren esta situación, señor Joy. Algo más que quisiera decir, por favor. Sí, que se tomen las medidas del caso para poder pacificar el país, porque lamentablemente ya no aguantamos más. Más del 35% de las bodegas en esas zonas ya han cerrado totalmente. Ahorita están en economía de subsistencia, o sea, están sobreviviendo con los pocos de productos que les quedan. Pedimos que, por favor, nos atiendan, que vean cómo solucionar este problema. Y no solamente nosotros como bodegas, sino también el vecindario en el cual nosotros vivimos. Los precios se han disparado de una manera exorbitante, no hay una paz, no hay una tranquilidad y los pocos productos que quedan pues se venden a grandes precios. O sea, los que pagamos platos rotos somos la verdadera población, las que no tenemos acceso a poder comprar nada, ni abastecernos, ni atendernos. Así es, situación muy difícil. Muchas gracias, señor Andrés Choy. Usted, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, nos ha relatado la difícil y crítica situación las que vienen pasando. Muy amable, muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.